Bienvenidos madridistas y gente de fútbol a un nuevo vídeo ha terminado la rueda de prensa después de una espera de cuatro horas fue anunciado a la una de la tarde se ha llevado a cabo hace un par de horas a las cinco y pues nada se ha presentado a Luis Enrique y ha contestado a algunas preguntas al que la hice y ahora lo escuchamos y luego pues ya debatimos un poco de lo que sucedió el día de hoy no ha desmantido ninguna de las informaciones que se venían dando los últimos días escuchamos a que la fie la posición es muy clara yo voy a chaque fois repetir c'est très clara si cliente le veut reste nouveau que le reste mais le besoin s'énerve un nouveau contrat on va pas les ai quelqu'un le meilleur joueur au monde aujourd'hui partie gratuit c'est impossible c'est un club français c'est sans pied je pense je suis sûr il a dit déjà jamais je vais partir gratuit comme tout le monde le m'a promis si aujourd'hui quelqu'un lui changer sa vie c'est pas ma faute on veut pas les airs un des meilleurs joueurs au monde partie gratuit c'est très clair je vous parlez petit merci je pense que vous avez ce que vous voulez c'est vrai ? merci beaucoup merci merci pues ya lo habéis escuchado en rueda de prensa le preguntaban a Luis Enrique no por el tema Mbappé y en reiteradas ocasiones pues les dijo de que era un tema delicado que era un tema de que el club tenía que responder que él ahora mismo pues no podía responder a tales preguntas y al Calaifi pues como esperábamos no lo iba a decir abiertamente si el jugador se va a ir al Madrid lo vamos a poner a la venta pues obvio que no lo iba a decir no por orgullo y todo lo demás pues ya sabemos cómo funciona esta gente lo ha dejado ahí entre líneas ha dicho de que esperan de que el jugador quiera seguir y que si es así pues necesitan habla de una necesidad de firmar un nuevo contrato o sea que todo estaría en manos de Kylian Mbappé si Kylian no firma pues ya lo ha dejado claro no pretenden de que el mejor jugador de el mundo pues ahora mismo que es Kylian Mbappé no no hay ninguna duda de eso se vaya a ir gratis no que se le vaya a marchar gratis encima pues al Paris Saint Germain pues le viene bien no 200 millones para sanear un poco no en cuanto a fair play pues financiero pues está muy mal le vendría de maravilla el saneamiento y tampoco hay que olvidarnos de que tampoco va a ser mucho la entrada de dinero para el Paris aunque sean 200 millones pues ya que le tiene que pagar esa prima de fidelidad esa cláusula de fidelidad a Kylian Mbappé que son por ahí 90 millones de euros entonces poco menos pues le estaría quedando al Paris no los 200 millones como como se pagaría si llegase a hacer esa la cifra por la que el Madrid pues afronte la operación y pues de momento pues lo ha dejado ahí no el presidente del Paris Saint Germain no no lo ha dejado muy claro todavía pero al buen entendedor pocas palabras entre líneas pues lo que ha querido decir no es que todo recae nuevamente en el jugador la presión la tiene nuevamente Kylian para bien o para mal la tiene ya el año anterior pues también tenía él la decisión en sus manos y decidió pues quedarse en el París pesó mucho lo de Qatar también en su día lo dijo él lo del presidente Macron pues ahora pues es el momento de que Kylian dé el paso adelante cumple su sueño de venir al Real Madrid si en verdad es un sueño y si su sueño es ser más millonario pues la tiene fácil no porque en renovar pues lo resuelve no porque es muy obvio que en el París pues siempre se le va a pagar mucho más que lo que se le va a pagar en el Madrid pero hay que tomar en cuenta que el marketing que tiene el Real Madrid es mucho mayor como imagen en cuanto al jugador no ganaría muchísimo más en imagen si viene al Real Madrid que lo que gana el Paris Saint Germain pero que el salario que le ofrece el Paris Saint Germain puede ser un salario que el Madrid no lo puede asumir todo queda en manos de Kylian espero de que esta vez decida con el corazón que decida venir al Real Madrid que cumpla ese sueño de niño y ya desde ahora pues Florentino Pérez pues se va a ir flotando las manos si es que al final del día pues termina llegando al Real Madrid no ya que el marketing se va a disparar el club pues estaría mucho mejor posicionado en cuanto a la valoración a nivel mundial y creo que en corto tiempo pues el Real Madrid podría recuperar ese dinero que invertiría ahora mismo que son los 200 millones más algunas variables que podría llegar a 250 si llegasen a un acuerdo pero con la llegada de Kylian pues el marketing se dispara de un solo en el Madrid las ventas de camiseta aumentan habría un incremento creo yo no que son las entradas al estadio y todo ese tipo de cosas pues que están ahí detrás no que de repente no nos damos cuenta pero que son importantes no Florentino quiere dar un golpe sobre la mesa lo tenemos claro por eso está si lo podemos decir así engorilado en traer a Kylian Mbappé porque sabe que es el jugador que va a disparar al Real Madrid a la cima en cuanto a marketing en cuanto a grandeza y encima pues es que es el mejor jugador del mundo ahora mismo nos puede gustar más nos puede gustar menos a los madridistas nos puede cansar un poco el tema o no pues es que ahora mismo no hay nadie como Kylian Mbappé no es el jugador top del momento es el mejor del mundo él también sabe no que necesita el Real Madrid para tener ya logros individuales ya que individualmente pues tampoco le ha ido tan bien si tiene ya algunas ligas en su en su torneo doméstico consiguió el mundial con la selección francesa ha peleado la final con la selección francesa el mundial anterior en cuanto a selección pues a él le ha ido bien pero individualmente todavía no ha tenido un logro él quiere un balón de oro él quiere ser el mejor jugador del mundo pero dicho desde todos los ángulos con el megáfono más grande que es el Real Madrid él lo sabe y pues nada no a ver qué sucede en estos días son dos días más que quedan como límite pues según las noticias que venían surgiendo los últimos días pues se daba que entre el primero al 7 de julio tendríamos ya el dictamen final del caso de Kylian Mbappé esperemos que así sea esperemos que mañana ya tengamos noticias y si no el viernes ya esté todo claro que ya esté cerrada las negociaciones y que pueda llegar al Real Madrid por fin Florentino Pérez pues ya sabemos no que es el jugador con el que él sueña tener en el Madrid el que él quiere ahora mismo no hay nadie más que le ilusione y por algo será no sabe tanto de fútbol así de que confiamos en él no se ha equivocado en los años anteriores cuando nos trajo jugadores grandiosos como en su día trajo a Figo, a Zidane, a Beckham, Roberto Carlos, luego en el 2009 nos volvió a hacer cuando nos trajo a Kaká, a Benzema, a Cristiano Ronaldo, hay que acordarnos que también trajo a Xavi Alonso, a Lucas Modri, a Gareth Bale en estos últimos días a Vinicius, a Rodrigo y este último gran fichaje que ha hecho el mes anterior el de Jude Bellingham, o sea, si hay alguien que sepa de esto es Florentino así de que no podemos dudar y sabemos que él está buscando lo mejor para el club y seguro que sabe lo que hace este fichaje le va a dejar muchísimas ganancias al Real Madrid así de que esperamos que se concreten los últimos dos días que quedan o en las últimas horas si pudiese ser posible y estar ya más tranquilos esto ha sido todo por hoy, espero que si te ha gustado el video pues deja tu like, comparte, me ayudas muchísimo comentando también, deja por ahí algún comentario que tengas yo estaré leyéndolo y ya te estaré respondiendo en el próximo video un saludito a todos